Ayer me besaste y me podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no te acuerdas de esa noche Y la borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sean pa' que me interese No hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sean pa' que me interese No hay un día que no pare de pensar en su belleza Tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que lo has olvidado Y tranquila más, no pasa nada, enloqueciste pero pa' nada Pedí a ese grito que te besara en la escalera y en el sofá